En términos de qué áreas de cooperación, el paraguas que tenemos ahí, que ha sido recientemente sancionado positivamente, y así lo comentábamos en una parte anterior de la entrevista, son las áreas de cooperación Chile-ASEAN, en términos del nuevo estatus de Chile como socio-desarrollo. Y ahí son áreas de cooperación muy diversas, pero yo destacaría, en términos de defensa de educación, la reducción, la cooperación para la reducción de desastres naturales, reducción de riesgos de desastres en términos generales, temas de economía digital, que también fue mencionado por Andrés previamente, temas de economía digital, colaboración en temas de... Hay un área que es la incorporación de tecnología a la agricultura, también ahí se incorpora un elemento de innovación, pero aplicado a procesos tradicionales, y somos un país agrícola también, por lo tanto, también hay un área de cooperación que sería interesante potenciar, y está ya como una definición de política cooperar en esa área. Después hay toda la Agenda 2030, también es un punto que nos sirve como paraguas de cooperación. ¿Qué otra área? Bueno, ciencia, tecnología, educación, pero este es un gran paraguas, pero yo diría que ahí están algunos de los ejemplos en que podríamos colaborar.